Bendecimos Padre amado, en esta mañana a todos tus hijos aquí reunidos Señor, que bueno es hermanos estar en la presencia del Señor, amén, que bueno es compartir cercanía, tanto con Él como los unos con los otros, y que bueno es contar las maravillas de Dios, que bueno es saber que Él es más de lo que nosotros podemos describir o pensar, que no se limita a nuestra fragilidad, a nuestra condición, sino que va por encima de ella, va por encima de nuestro pecado, por encima de lo que nosotros hemos hecho para mostrarnos un amor, una misericordia superior, y eso es lo que venimos a hacer esta mañana, a cantar de lo indescriptible que es Él, de lo amoroso que es Él, de lo bueno que es Él, como Él ha sobrepasado nuestra condición. Como su amor ha vencido nuestro pecado. 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 Poderoso Dios, no hay otro Dios Con unidad nos costamos al darle honor Maravilloso Dios El gran rayo obedece al son de su voz Y la nieve del cielo cae con su esplendor Un sol dice que brille y ve su calor Y en la noche en oculta y frescura nos da Exclamando el gran creador No hay descripción Cada estrella del cielo su nombre de Dios Maravilloso Dios Poderoso Dios, no hay otro Dios Con unidad nos costamos al darle honor Maravilloso Dios Maravilloso Dios El gran creador, no hay otro Dios Cada estrella del cielo su nombre de Dios Maravilloso Dios Poderoso Dios, no hay otro Dios Con unidad nos costamos al darle honor Maravilloso Dios El gran creador, no hay descripción Cada estrella del cielo su nombre de Dios Maravilloso 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 Dios